Y también agradecemos el reporte ciudadano que todas las noches la gente que está ahí en la calle, que es testigo de hechos noticiosos, comparten con nosotros a través de nuestro WhatsApp y nosotros a la vez con ustedes también. La siguiente historia titulamos Tierra de Nadie y van a entender por qué. Fíjense en estas imágenes. Ocurrió el domingo. Este joven, queremos ser imágenes, la víctima, fue atacado por supuestos adictos en la zona de Puerto Elsa. O sea, lo tomaron por la espalda y lo arrojaron al suelo donde le golpearon en varias ocasiones. Bueno, pero acá viene lo más grave de este caso que nos envían los vecinos. Los delincuentes, por supuesto, se llevaron todas las pertenencias, pero según la denuncia, los pobladores de lugares están cansados de los constantes robos, pero sobre todas las cosas de la inacción policial. O sea, la policía sabe, me imagino que los vecinos ya denunciaron en innumerables ocasiones, pero no reacciona. O sea, los delincuentes hacen lo que quieren en esa zona. Por eso, precisamente, hemos titulado esta historia como Tierra de Nadie. En realidad, es una tierra ocupada por delincuentes.